¿Cómo están, gente? Hoy voy a ver a mi cuán exitente jugando el peor juego de Sonic en 3D que ya viste en mi vida. Sonic at the Sacred Rates, que en España es bastante conocido como Sonic y los Anillos Secretos. Espero que... Espero que este video los guste. Ah, y les aviso que el baro martillo es Knuckles en Chilada. El Clip Boy es el Cabeza Marihuana Silver. Tails es S, que probablemente está jugando como... como el personaje. Y... y Mal es Amy Rose. ¿Ves? Chicos, buena suerte a todos. Apágalo el gran incendio. Aquí hay que apagar el incendio. Con la que se encuentra, con la de la celda, te da 10 puntos. Y no sé si te miento, voy a subirlo en dos partes. ¿Ves? 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 Y repito, como les dije, el de Mario Party 8. Enrico y Seis y Mal son jugadores como... que no se nos podemos repetir... para que ustedes no me lo vuelvan a... para que ustedes no me critiquen. ¡Vamos! 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 3, 2, 1, 0. Se acabó el tiempo. Mal gana. Pero lo más importante es que necesito desbloquear a Blaze. ¡Que puta madre son! Que puta madre son. Vamos a acabar en primer lugar. Ella se mueve en 10 pasos. Vamos a saltar. En King Boy lleva el segundo puesto, así que avanza 6 espacios. En King Boy lleva el segundo puesto, así que avanza 4 espacios. En King Boy lleva el segundo puesto, así que avanza 2 espacios. En King Boy lleva el segundo puesto, así que avanza 5 espacios. En King Boy lleva el segundo puesto, así que avanza 5 espacios. En King Boy lleva el segundo puesto, así que avanza 5 espacios. En King Boy lleva el segundo puesto, así que avanza 5 espacios. En King Boy lleva el segundo puesto, así que avanza 5 espacios. En King Boy lleva el segundo puesto, así que avanza 5 espacios. En King Boy lleva el segundo puesto, así que avanza 5 espacios. En King Boy lleva el segundo puesto, así que avanza 5 espacios. En King Boy lleva el segundo puesto, así que avanza 5 espacios. En King Boy lleva el segundo puesto, así que avanza 5 espacios. En King Boy lleva el segundo puesto, así que avanza 5 espacios. Wow, igualito lo que pasó a Mai. Siguiente, Mai. Bueno, y el hermano Martillo gana con un nuevo racecord. Uy, no puedo gritar porque me duele la cabeza. Uy, algo me pasa a mi, con mi, con mi frente, en la frente, aquí en mi, en la cabeza. Uy, el viento popa, eso sí es bueno. Uy, el viento popa, eso sí es bueno. Ya. Uy, el viento popa. Uy, el viento popa. ¿Por qué no? No, es el 4. Ay, ¿verdad? Esta forma, se forma un remolino. Ok, se quedó atrapado por un remolino. Dale a la sombrilla. No sé qué es. No sé qué es. Ah, sí, 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 sí. Eso sí es fácil. No sé qué es. 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 Ok, ganó Un clic voy Con silver El Cabeza de Maricuela Ah, el viditore proa El viditore proa o el proa algo así Bueno, vamos a plantar un viento de pompa Wow, alza 12 Eso sí es bueno Ahora son cuatro Seguiste atrapada en ese remolino Ahora 5 es Colpear caballero En los huesos Ok Ok, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer este video y después seguimos con la otra parte Ok, dale, chao